Cuando eres curioso por naturaleza, todos los días son de aprendizaje. Pero apuesto a que no te diste cuenta de cuánto hay que aprender sobre los elementos aparentemente cotidianos que vemos y usamos a diario. Desde exhibiciones sospechosas de las tiendas hasta mensajes secretos ocultos en la comida rápida. Echemos un vistazo a otro lote de secretos asombrosos ocultos en las cosas cotidianas. Tirar la toalla Desafortunadamente para tu billetera, las compras son una parte muy importante de la vida cotidiana. Y cuando se trata de tentar a los clientes, los minoristas saben que la apariencia es lo que cuenta. Bed Bath & Beyond es famoso en todo el mundo por sus impecables exhibiciones de toallas hasta el techo. ¿Pero alguna vez te has preguntado cómo es exactamente que las mantienen con un aspecto tan perfecto? Si bien puede parecer que estas toallas están apiladas hasta el cielo, cada pila es solo una toalla envuelta cuidadosamente sobre rollos de espuma para que parezca que son muchas toallas dobladas una encima de la otra. Las pilas de toallas reales se mantienen sabiamente al alcance del comprador promedio, así que la mayoría no se da cuenta. Es bastante irónico que la sección de higiene personal de Bed Bath & Beyond esté albergando pequeños secretos sucios como este. Mesa de pizzas Con masa suave, salsa de tomate picante y ese queso pegajoso tan glorioso, sería difícil encontrar a alguien a quien no le guste una buena rebanada de pizza. Pero apuesto a que nunca te diste cuenta de cuánto piensas en tu pizza estándar para llevar en una caja. Si bien la pizza en sí es lo que te llama la atención al abrir la caja, hay algo más a lo que apuesto a que nunca le has prestado mucha atención, específicamente ese pequeño y misterioso trozo de plástico. Si bien puede parecer el lugar perfecto para una pequeña fiesta de pizza, esta mesita en realidad se llama guardapizza. Su trabajo es esencialmente brindar soporte estructural a las cajas de pizza cuando se apilan otras cosas encima durante la entrega. Si bien es posible que te preguntes por qué una pizza que ya es plana necesitaría algún tipo de protección contra aplastamientos, el guardapizza desempeña un papel crucial para evitar que la parte superior de la caja se caiga sobre la pizza. Las pizzerías que no usan guardapizzas corren el riesgo de que los deliciosos quesos y aderezos se peguen a la tapa, convirtiendo una fiesta de pizza de cualquier tamaño en una fiesta desastrosa. A pesar de lo ingenioso que es el verdadero propósito de esta pequeña mesita, todavía me encantaría asistir a una pequeña fiesta de pizza. ¿Qué alfombra de salchichones de buen gusto tiene este lugar? CAPTCHA SI PUEDES Gracias al maravilloso mundo de los spammers, los usuarios diarios de internet seguramente encontrarán sitios webs convincentes de que, de hecho, no son un robot. Se trata de ReCAPTCHA, un sistema en línea que permite que los sitios web diferencien entre usuarios humanos genuinos y robots de spam. En promedio, los humanos resuelven aproximadamente 60 millones de CAPTCHAs en línea todos los días, y es posible que hayas notado que las preguntas formuladas por los acertijos con imágenes parecen un poco tontas. Seleccionas todas las plazas con semáforos, todas las imágenes con autobús, cruces peatonales, taxis y la lista continua. Si bien estas tareas pueden parecer totalmente aleatorias y sin sentido, pocas personas se dan cuenta de que las respuestas que estamos dando a estos CAPTCHAs irritantes nos han acercado constantemente a una realidad dominada por los autos sin conductor. Cuando identificas peligros en la carretera y señales en CAPTCHAs, Google usa esta información precisa para ayudar a su tecnología de auto inteligente a identificar dónde están los peatones, las señales, los cruces peatonales y los ciclistas. Entonces, cuando estés sentado con tus futuros nietos en tu auto sin conductor, puedes contarle cómo has sido personalmente responsable de la magia de los autos verdaderamente inteligentes. Autobús resistente En los Estados Unidos, alrededor de 26 millones de estudiantes toman el autobús escolar hacia y desde la escuela cada día. Lo más probable es que te hayas montado en uno. ¿Pero alguna vez te has detenido a considerar el diseño de lo que te lleva a clase? ¿Alguna vez notaste estas barras de acero horizontales que sobresalen del costado de los autobuses escolares americanos? Estos se denominan rieles de fricción y sirven para brindar soporte estructural y de protección al autobús. Si algo golpeara el costado del autobús, los rieles de fricción brindan un refuerzo adicional contra la obstrucción, lo que reduce la posibilidad de que se dañe el cuerpo principal del autobús y mantiene a los niños adentro a salvo de las paredes de metal que, de lo contrario, podrían derrumbarse hacia adentro. Bastante curioso, ¿no? Si al igual que yo siempre asumiste que esas líneas negras eran por estilo, házmelo saber abajo en los comentarios. Girando por aire Dicen que cuando una puerta se cierra, se abre otra, pero las puertas giratorias son de otro nivel y, sorprendentemente, están llenos de funciones ocultas. Si bien pueden parecer elegantes, las puertas giratorias en realidad funcionan para ahorrar energía y reducir las emisiones de carbono al evitar algo llamado efecto chimenea. El efecto chimenea se produce en edificios altos cuando la temperatura exterior es significativamente diferente en comparación con el interior. Durante el invierno, cuando se abre una puerta normal en la parte inferior de un edificio, el aire frío y denso del exterior entrará en el edificio y empujará hacia arriba, expulsando el aire más cálido y menos denso de las aberturas en la parte superior del edificio. En verano, el aire acondicionado frío se hunde hasta el fondo del edificio y sale cuando se abren las puertas. Las puertas giratorias están diseñadas de tal manera que nunca hay una apertura directa a la calle, lo que significa que el aire del interior está mayormente sellado desde el exterior, incluso cuando la puerta está girando. Estas puertas giratorias intercambian ocho veces menos aire en comparación con las puertas normales, y gracias a este control más estricto de la temperatura del aire dentro de la entrada del edificio, los edificios que utilizan exclusivamente puertas giratorias pueden reducir su consumo anual de energía hasta en un 74%. Entonces, la próxima vez que disfrutes de un paseo divertido a través de una puerta giratoria, puedes darte una palmadita adicional en la espalda por hacer tu parte en salvar el planeta. In and out de fe Algunos pueden comparar una comida rápida especialmente deliciosa con una experiencia religiosa, pero no se dan cuenta de lo literal que esto puede ser en realidad. A menudo no prestamos mucha atención al empaque de nuestras hamburguesas, papas fritas y refrescos, Pero resulta que los amigos de In and Out Burger han estado escondiendo algo sagrado justo debajo de nuestras narices. Estas misteriosas marcas se pueden encontrar escondidas en la parte inferior de los vasos, el fondo de las cajas y cerca de las costuras de los envoltorios. Pero, ¿qué son? Es posible que te hayas dado cuenta de que estos marcadores son indicadores de pasajes de la Biblia, pero probablemente no sepas exactamente por qué están allí. In and Out Burger fue fundada por Harry y Esther Snyder en 1948 y a diferencia de muchos otros establecimientos de comida rápida, sigue siendo una empresa familiar de propiedad privada y sin franquicia hasta el día de hoy. Los Snyder siempre han sido una familia religiosa y dado que son dueños absolutos de In and Out, pueden poner lo que quieran en el empaque. Los versículos de la Biblia han estado presentes en el empaque de la hamburguesería desde al menos 1987 y en su mayoría indican pasajes que promueven la fe en Dios. Entonces, tal vez la comida rápida no sea tan mala como pensábamos, al menos no del tipo de In and Out. Cuida tu silla No hay muchas mejores maneras de ponerse al día con un grupo de amigos que con una bebida fría en el bar. Si bien mantener el equilibrio en una silla de la barra no siempre es lo más fácil y cómodo de hacer, apuesto a que nunca te diste cuenta de que en realidad estás sentado en una mina de oro. Una mina de oro de secretos. Es posible que hayas notado que algunas sillas de bar vienen con un pequeño orificio redondo en el medio del asiento. Si bien puede parecer que está perfectamente ubicado para que puedas desahogarte silenciosamente en público, hay mucho más que eso. Una de las razones de este orificio de entrada se debe a la presión del aire. Y no me refiero al aire de la parte trasera. Si no hubiera ningún agujero, es más probable que las sillas se atasquen cuando se apilan debido a las aspiradoras de aire que se formarían dentro del espacio de dos sillas. También puede, más obviamente, actuar como un orificio conveniente para enganchar el dedo para un mejor agarre al moverlo. Gracias al práctico orificio de estas sillas, el único acto de equilibrio que tendrías que hacer es cuando te encuentres sentado en uno. Pavimentos eficientes. Es fácil para los peatones realizar su rutina diaria sin prestar mucha atención a las aceras que están usando. Pero hay algunas características que son esenciales para que ciertas personas se desplacen. Si alguna vez has notado patrones elevados como estos en el suelo, no están ahí para un cambio de ritmo divertido. Esto es lo que se conoce como pavimento táctil y está diseñado para guiar a las personas con discapacidad visual a través de áreas concurridas, como las aceras de la ciudad y las estaciones de transporte público. Hay dos tipos principales de pavimentación táctil, bloques direccionales y bloques de advertencia. Los bloques direccionales como estos sirven para guiar a las personas con discapacidad visual hacia puntos de referencia importantes, como las plataformas de las estaciones de tren y las salidas accesibles. Los bloques de advertencia a menudo funcionan junto con los bloques direccionales y pueden indicar un cambio de dirección o puntos de referencia importantes, como los bordes de la plataforma y los bordillos. Y este no es el único mensaje secreto escondido en nuestras aceras. Te gusten o no, los grafitis se han convertido en parte de la vida cotidiana. Los habitantes de las ciudades en particular están acostumbrados a ver estos jeroglíficos urbanos a diario que se han convertido en sinónimo de la vida de la ciudad. Pero, ¿sabías que parte de eso en realidad está destinado a estar allí? Ciertos mensajes pintados con aerosol pueden no significar nada para el ojo inexperto, pero son esenciales para advertir a los ingenieros de calles y trabajadores de la construcción sobre los diferentes tipos de peligros subterráneos en el área. Estas marcas están codificadas por colores y los colores comunes incluyen el rojo que indica líneas de energía eléctrica, amarillo para líneas de gas y petróleo, verde para alcantarillas y desagües y naranja que cubre los cables de comunicación. Este en particular se refiere a un cable de comunicación que corre bajo tierra con la línea y la flecha que indican que el cable en realidad está un poco más alejado de la posición de la línea. Este desplazamiento suele ocurrir si hay algo que obstruye la capacidad de marcar la posición real, como un edificio o una calle muy transitada. Entonces, la próxima vez que deambules por el boulevard, sabrás que el pavimento está decidido a asegurarse de que todos, tanto trabajadores como civiles, caminen por una calle de manera fácil. Target Con casi 2,000 tiendas en los Estados Unidos, es probable que el estadounidense promedio visite o vea una sucursal de Target casi todos los días. Es probable que reconozcas el icónico logotipo rojo brillante de la marca. Pero, ¿alguna vez has estado en un Target y notaste esas grandes esferas rojas colocadas justo enfrente de la tienda? Es posible que hayas asumido que son solo decoraciones para agregar a la estética general de la marca, pero esas esferas gigantes en realidad tienen un propósito muy importante. Estos son volardos y están ahí para actuar como una barrera entre los autos y la tienda, manteniendo a los clientes seguros en caso de que un vehículo pierda el control. Si bien los volardos con los que esté probablemente más familiarizado se parecen más a este, Target aprovechó la oportunidad para hacer que los suyos dieran en el blanco cuando se trata de reconocimiento de marca. Chick-fil-A Si bien es posible que tus padres te hayan dicho que demasiada comida rápida no es buena para ti, nunca puedes llenarte demasiado de secretos de comida rápida. Si bien la cuestión de qué cadena de comida rápida sirve exactamente los mejores nuggets de pollo, no es ningún secreto que Chick-fil-A está arriba, pero el verdadero secreto no radica en los nuggets de pollo de Chick-fil-A, sino en la caja en la que vienen. En noviembre de 2018 un usuario de Twitter, Genius, aparentemente resolvió un gran misterio de Chick-fil-A. Según ellos, el agujero en la parte posterior de la humilde caja de nuggets existe para que puedas colocar la caja encima de tu bebida y tener un lugar para pasar la pajilla. Ahora, siempre soy el primero en la fila para un truco de comida rápida, pero esto no parece del todo correcto. Y es porque no lo es. El agujero en este caso es en realidad una pestaña removible y su propósito es mucho más que un simple agujero de pajilla. De hecho, hay tres pestañas en la parte posterior de las cajas que Chick-fil-A usa para servir sus piezas de pollo, pero no están ahí para las pajillas. Según la compañía, estas pestañas están allí para indicar qué hay en la caja. Nuggets, tiras de pollo u otro tipo. De cualquier manera, el truco de la pajilla sigue siendo genial y es seguro decir que Chick-fil-A realmente está lleno de secretos. Mejor que el resto. Las tijeras de cocina son una herramienta engañosamente útil. Si bien la mayoría de las personas solo las usan para picar hierbas o abrir paquetes, en realidad tienen algunos usos menos conocidos. Es posible que hayas notado que una de las diferencias más obvias entre las tijeras normales y las de cocina es el espacio dentado que a menudo se encuentra entre los mangos de las tijeras de cocina, pero es posible que no te hayas dado cuenta de cuál es el propósito real de esos dientes de metal. Las tapas de frascos y botellas apretadas pueden ser una verdadera amenaza, especialmente para mis delicadas palmas, pero esos bordes dentados pueden actuar como un agarre para las tapas rebeldes. Incluso pueden sacar la tapa de una botella, aunque muchas tijeras vienen con herramientas dedicadas más efectivas para este propósito incorporadas. Pero eso no es todo. Los pequeños dientes aserrados también pueden servir para romper nueces y cáscaras, y en algunas variedades de tijera como pelador de hierbas. Realmente son mejores que el resto. Suelas exclusivas Si bien puedes caminar usando zapatos Vans por moda, ganaron popularidad a finales de los años 60 como zapatos prácticos y accesibles. A medida que el skate ganaba popularidad en los años 70, Vans desarrolló su diseño característico, y gracias a sus suelas con peso, duraderas y con agarre, resultaron ideales para los patinadores, dado que la cinta de agarre apenas comenzaba a usarse en las tablas. Pero hay un truco bastante genial que puedes realizar con Vans. No se necesita de una patineta. Ve esto. Así es, al igual que un gato que siempre aterriza sobre sus pies, un par de Vans casi siempre aterrizan sobre sus suelas. No funciona al 100% del tiempo, pero el peso desproporcionado de la suela gruesa a menudo orientará el zapato correctamente cuando toca el suelo. Rayos, tuve un par de Vans que me duraron casi una década, así que parece que también podrían tener nueve vidas. ¿Papas abandonadas? Crujientes, crujientes y tan adictivas. Las papas fritas reinan el mundo de los bocadillos salados, pero algunos consumidores de papas pueden haber notado que de vez en cuando, mientras comen de su bolsa favorita, sacan una de estas. Pero, ¿qué pasa exactamente con estas papas verdes? Es moho, y lo más importante, ¿son seguras de consumir? Cuando las papas fritas se vuelven verdes es porque se hicieron con papas que han estado expuestas a demasiada luz durante el almacenamiento y se han mezclado con una toxina llamada solanina. La solanina puede causar algunos efectos secundarios bastante desagradable cuando se ingieren grandes cantidades, como vómito, dolores de cabeza, diarrea e incluso parálisis del sistema nervioso central. Pero antes de renunciar a las papas de por vida, vale la pena señalar que tendrías que consumir varios kilos de papas con solanina para alcanzar un nivel peligroso de toxicidad. Entonces, cuando encuentres una papa frita verde en algún lugar de tu bolsa, está bien, solo debes saber que probablemente pasó demasiado tiempo bajo el sol. Shifty Shifty En nuestro mundo moderno no hay forma de alejarse de las computadoras. No es un gran secreto que los teclados modernos se basaron en las máquinas de escribir, pero se han realizado algunos cambios clave para mantenernos al día con la evolución de las formas en que usamos las computadoras. Es posible que te hayas preguntado por qué innumerables teclados tienen dos juegos de tecla Control, Alt y Shift. ¿Qué sentido tiene tener dos juegos de teclas que hacen exactamente lo mismo? El propósito de estas teclas duplicadas es simplemente ayudar al mecanógrafo a acceder a la misma función con la mano que le resulte más conveniente. Sin embargo, los teclados de algunos países tienen un botón Alt-Gurr, abreviatura de Alt-Graph, que permite al usuario escribir letras y caracteres extranjeros tocando las teclas que el teclado ha asignado para ese fin. Sin embargo, seguiré creyendo que la tecla Alt-Gurr es solo la tecla Alt que presionas cuando estás enojado. Agarre firme Si pasas más de unos minutos sumergiéndote en la bañera o dentro de una piscina, notarás que tus dedos han sufrido una transformación bastante dramática. ¿Pero qué pasa exactamente con las arrugas de los dedos por el agua? Esta pregunta ha atormentado a los científicos durante bastante tiempo e incluso ahora no pueden estar 100% seguros. Pero hay una teoría en particular que se destaca. Algunos científicos han sugerido que las arrugas de los dedos de manos y pies mojados pueden actuar como huellas de lluvia en los neumáticos o las suelas de los zapatos, lo que facilita el agarre de objetos con la piel húmeda. La teoría dice que nuestros dedos y plantas arrugados podrían haber dado a nuestros antiguos ancestros una ventaja clave cuando se trataba de agarrar ramas húmedas o explorar rocas mojadas y resbaladices. Supongo que el principal beneficio en estos días es poder agarrar nuestros preciosos teléfonos en días lluviosos. ¡Ah, la evolución! Rey de los corazones rotos Dependiendo del juego que estés jugando, los reyes suelen estar entre las cartas de juego más importantes. Pero si miras un poco más de cerca al rey de corazones, es posible que notes algo que rompa tu corazón. Horriblemente, el rey de corazones a menudo se presenta clavando una espada en su propia cabeza. ¿Pero por qué? Si bien esto a menudo se atribuye a una historia sobre el rey Carlos VII de Francia que se volvió loco y cometió un acto similar, ese rumor es un montón de tonterías. Si bien el verdadero Carlos se enfermó gravemente y se volvió paranoico hacia el final de su vida, su último final llegó cuando un absceso en la boca le provocó tanta hinchazón que no pudo tragar nada, lo que lo llevó a morir de hambre en 1461. De hecho, es un horrendo final, pero lo siento Carlos, no se trata de ti. Hay mucho debate sobre la fuente de inspiración para la carta del rey de corazones, pero una historia aceptable es más aceptada que otras. Si bien es probable que el rey de corazones se base en un gobernante francés, es uno que se sentó en el trono más de 600 años antes de Carlos VII. Carlos Magno fue el gobernante de Francia, parte de la cual luego se convirtió en Francia y más tarde fue el primer emperador del sacro imperio romano germánico de Europa en el siglo IX. La teoría principal es que los primeros naipes del rey de corazones mostraban a Carlos Magno, el gran conquistador, sosteniendo su arma en alto, pero esto iba a cambiar. La carta terminó pasando por variaciones en su diseño, ya que los artistas se copiaron unos a otros de manera imperfecta con el tiempo. Comenzando con un hacha de batalla sostenida sobre la cabeza del rey, es probable que aquellos que copiaron las imágenes malinterpretando el arma cerca de la cabeza del rey como una espada que parece estar incrustada dentro de su cabeza. Hasta el día de hoy, la información errónea difundida por internet sobre la carta de la cabeza del rey ha dado lugar a algunas actualizaciones modernas bastante divertidas de la carta del rey de corazones. Lo siento Iron Man, que en paz descanses. Migas Si bien poner un par de rebanadas de pan en la tostadora es parte de la rutina diaria de muchas personas, un número sorprendente no se da cuenta de que su aparato de cocina favorito esconde un secreto a simple vista. En la base de algunas tostadoras encontrarás un compartimiento oculto que juega un papel muy importante. Y si no lo sabías, es posible que te lleves un poco de sorpresa. Esta es una bandeja para migas que atrapa convenientemente cualquier pedazo desmenuzado a medida que insertas y retiras el pan de la tostadora. De hecho, se supone que debes vaciar la bandeja de migas después de cada dos o tres usos de tu tostadora, según los fabricantes. Así que te espero un espectáculo de migas si abres la tuya por primera vez. Secretos picantes Una de las mejores cosas de McDonald's es el área de la salsa. A pesar de la amplia oferta de salsas, empaques y dispensadores por igual, los clientes habituales sin duda se han enfrentado a la pregunta de dónde colocarla. Si bien exprimirla en un recipiente pequeño es una buena opción, hay una opción aún más conveniente si tienes papas fritas. De hecho, puedes doblar la parte posterior de tu caja de papas fritas para formar una pequeña plataforma agradable para tu salsa. Pero antes de que pienses que McDonald's hizo esto a propósito, me temo que no es tan simple. En realidad, la solapa superior de la caja está especialmente diseñada para ayudar a los miembros del equipo de Mickey D a meter fácilmente las papas fritas en el paquete, utilizando la solapa como embudo. Aún así, eso no significa que no pueda funcionar como una propiedad inmobiliaria de primer nivel. Si bien el viejo refrán sugiere que la calidad se juzga a través de la experiencia, la próxima sorpresa picante demuestra que los verdaderos secretos están en los paquetes de salsa. Los amantes de los condimentos con ojos de águila se han dado cuenta de que hay algunos números misteriosos marcados en los paquetes individuales de salsa disponibles en algunos restaurantes. Algunos amantes de condimento teorizaron que los números equivalen al nivel de dulzura de cada paquete, lo que sugiere que los números más bajos indican que el paquete tiene un sabor más dulce y los números más altos indican un sabor más amargo, lo que significa que puedes adaptar en secreto tu experiencia de inmersión. Si bien esto puede parecer un hecho alucinante, en realidad es una porción exprimida de pura ficción. La verdadera razón detrás de los números esquivos en realidad ha sido confirmado por el rey de los condimentos número uno, Heinz. La compañía ha declarado que los números se refieren a las diferentes líneas de sellado en las que se llenaron los sobres durante el proceso de fabricación en las fábricas. Entonces, por divertidas que suenen las variaciones agridulces, todo se reduce al diseño de una fábrica, lo cual es sinceramente bastante aburrido. Detesto lo aburrido así que aquí hay un video increíble de un canguro bebé para limpiar tu paladar. Ah, mucho mejor. ¿Conoces más secretos cotidianos increíbles? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!